A mi cama Me gusta que las chicas sean bien brevas Chica las caderas, que las tandas, las dejas fuera Que sean sexy, que me vuelvan crazy Y que en la cama se conviertan en bandera Chicas seductoras, chicas luchadoras Las que todo el tiempo van dando la boca Apúrate mami, que llegó tu papi Ponte un movimiento pa' que le defundan la pica Chicas que le jura provocar ellas son locas En la discoteca mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y joder, venga, ¿qué hará? Ay, 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 chicas Chicas que le gustan las bellas son locas En la discoteca mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y joder, venga, ¿qué hará? Ay, 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 mírala como repella Venga, baila y compa, dice estrella Poniéndole un bajo que le gusta a ellas Que se le pierde el niño que las atropella Crazy girl Mírala como se entona Moviendo la cadera se hacen las mangonas Así no tengo cita que te emociona Después quieren tragarte como una leona Crazy girl Chicas que le jura provocar ellas son locas En la discoteca mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y joder, venga, ¿qué hará? Ay, 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 ay Chicas que le gustan las bellas son locas En la discoteca mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y joder, venga, que hará, ay, ay, ay Mira como se mueven, mira como se entonan No te mares tú y muévete que te coja la rueda Llévatela pa' la pista sin que nadie te vea Métela la mano pa' dentro y saca la tanga pa' afuera 7, 16, 16, 16, 16, 16 Saca la mano tú la cola, vuelve a meter pa' que ella vea que tú eres su mamá Tú eres todas las nenas Tú eres quien contra la dura es el rey de la discoteca Chicas que le jura provocar ellas son locas En la discoteca mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y joder, venga, que hará, ay, ay, ay Chicas que tienen que le gustan lo de ellas Son locas, en la discoteca mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y joder, venga, que hará, ay, ay, ay Míralas como repellan Míralas prena y con un tapice estrella Poniendo el retumbado que le gusta a ellas Que se despierte el niño que las atropella Crazy girl Míralas como se entonan Poniendo las caderas se hacen las bandonas Haciéndote tus citas que te emocionan Venga, que hará, ay, 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 Son locas en la discoteca, mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer y poder bellaquear Ay, 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 chicas, y mi que le gusta al mona Son locas en la discoteca, mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer y poder bellaquear Ay, 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 chicas